Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Vengan a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causarán problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿Es una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada. Fuera lo que fueran esas cosas, parece que se retiran. Quedan incendios, nada que no podamos ocurrir. Si están heridos, vayan a la gente. Aquí están los espacios. Aquí somos una familia y vamos a responder. Es el colonia fronteriza. Quiero que sepan que hemos recibido una ayuda inesperada de la OE. Sí, están en la estación Meridian con mi bendición y han salvado a muchos de los nuestros. Se irán tan rápido como llegaron, pero hasta ese momento los tratarán igual que a los empleados de Ian Tormund. Si alguien los molesta, se las verá conmigo. ¿Entendido? No emociona mucho besarle el trasero a la UNSC. Es una IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Seguro sacrifica resolución por ciclos lógicos. Les di la bienvenida a mi hogar. Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Estamos buscando a otro equipo, Spartan. ¿Por qué hay tantos, Spartan? ¿Por qué ahora? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí, pero hasta ahora se han portado bien. Echen un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y fuera. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este, sacaremos más información de las personas. Estén atentos. No puedo arreglar un motor agrietado. Hace falta más espacio. ¿Qué hicieron con los contenedores de semillas? Otro envío de neumáticos. ¿Estabas con alguien en el puesto? No. Oí que nos atacaban y me subí a un mongoose. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Al diablo, UNSC. No es problema mío que sus amigos no les dijeran dónde se estacionaron. Deberían sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Oyeron? Parece que era una nave UNSC. Nos ocuparemos de eso cuando sea el momento. ¿Qué pasó a una torre de comunicaciones, Ed? Llegaba una señal de radio. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió y... Está bien, Ed. Calma. Te harán efecto los analgésicos. Escuchamos voces sobre cosas que salían de las cuevas. Y luego gritos. Y luego nada. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la suya. Espera. ¿Qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Atacaron Apogee y se vio una nave de la UNSC ir hacia allá. Busquen una terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apogee. Artemis puede localizar un terminal de red adecuado. Ocúpate. Estabiliza a todo el mundo. Primero las víctimas de inhalación, luego las quemaduras. Deberíamos mandar una llamada de auxilio. Si la cosa empeora, deberíamos... ¿Si empeora? No puede estar peor. Atiende a los pacientes. El otro día penetramos a través de lo que había sido un bosque. Los botones de la máquina están en orden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El plasma que usan para vitrificar planetas arde a tanta temperatura que la mayor parte simplemente se evapora. Pero a veces el rayo fluctúa y la temperatura cae. Y por eso quedan cosas intactas. Accediendo al termino. Sí, a veces se ven cuerpos. No es bonito, pero no le doy más bolsas. ¿Acaso les di permiso para fisgonear? Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apogee. ¿La UNSC en Apogee? ¿Por qué están por todo el planeta? Con tu permiso, nos gustaría preguntárselo a nosotros mismos. Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogee. Se lo agradecemos. No cabe duda. Entrando en el pelican. Parece que tenemos escolta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC rondando por aquí. La dama tiene razón. Estamos aquí para vigilar mientras ella es un vistazo. Nada personal, Spartan. No hay que disculparse, gobernador. Encontraremos a los objetivos y nos iremos. ¿Pero qué demonios? ¿Quiero meteos? Elimínelos. Los Sloan pueden luchar, pero no tienen que hacerlo. ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fallo de sistemas! ¡Sistemas caídos! Se esconden, nada que no se pueda arreglar. ¡Abatida, ayuda! Necesito ayuda. ¡Gesto! ¡Gracias! ¡Deja de saltar como una maldita furia! ¡Explosivo! ¡Voy por el soldier! ¡Ajo el fuego! ¡Sácalos de esa pasarela! ¡Más prometeos por las puertas de reaparición! ¡No, no! ¡Local! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!